Academia, Academia Preuniversitaria, Francois Pied, Francois Pied, la mejor academia de la región de Huancabelica, sí, sí, la mejor academia de la región. Comprobado, estudiantes ingresantes a las diferentes universidades, al COAR, beca 18, ganadores en los concursos de conocimientos, apoyo escolar, todo el año, ofrecemos preparación exclusiva al más alto nivel académico, clases particulares, resolución de tareas, nivelación, reforzamiento y avance, en primaria, primero al sexto, y secundaria, primero al quinto, por niveles. Preparación para los concursos de matemática, sistema de preparación pre-COAR, para alcanzar puntajes para beca 18, ciclo primera selección, cuarto y quinto de secundaria, ciclo pre-universitario, cursos universitarios, cálculo, análisis, química y física. Inicio de clases, todos los lunes, informes e inscripciones, Girón Mariscal Cáceres, número 249, celular 964-2696-59, Academia Preuniversitaria, Francois Pied. Ese es el mundo que siempre soñé, no me obligues a tener que vivir.